¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes este domingo a las 20.30 por Avia Yala Televisión en Gestoso Global, en donde estaremos hablando sobre las elecciones presidenciales de Brasil a un mes de los comicios con Darío Pignotti, corresponsal de la agencia italiana ANSA y del diario argentino Página 12 desde Brasilia. Domingo 20.30 Avia Yala Televisión Gestoso Global. Los espero.